México es la primera potencia cultural del mundo. México, nuestro país, primera potencia cultural del mundo. No hay otro país con todo respeto. Puede ser China, puede ser la India, algunos otros, pero la diversidad cultural de México, el que haya 60 culturas, etnias en el país es un mosaico cultural y que se hayan heredado tradiciones, costumbres de grandes civilizaciones, civilizaciones milenarias de gran desarrollo científico, astronómico, matemático, en todos los órdenes. Entonces, eso no se tiene en otras partes. ¿Dónde hay la variedad de alimentos, de comidas, de guisos que hay en el país? De un municipio a otro, ya hay comidas distintas. En el norte que se hablaba de que la harina y la carne, no es cierto, sí, la carne, la harina, pero muchísimas otras comidas en el norte del país. Porque en todos lados hubo florecimiento cultural. Uno allá en Chihuahua, ahí está Paquimé, iba uno a Zacatecas. ¿Qué se conoce de Zacatecas? Pues el centro histórico que es bellísimo, no colonial. Sí, pero no se conoce La Quemada, en Villanueva, que es una de las zonas arqueológicas más imponentes del país. Estamos hablando del norte. Y ahora quiero ir porque me están invitando a ver las pinturas de Baja California Sur. No tendremos pinturas. Las rupésteres de Baja California Sur. Nada más que son dos días en Mula o en Burro. Eso sí es mejor la Mula para la Sierra que va para el Baja. Porque no se les arranca. Pero no vale la pena. A lo mejor las encontramos. Se habla de 10 mil años. Y hay que estarlo diciendo porque si no vamos a seguir creyendo que nos trajeron la civilización hace 500 años, los europeos. una de las cosas que hay que lograr es el exaltar más nuestros valores culturales. la gran reserva de valores que tiene México. Por eso no es extraño lo de la ciudad. Y sí es para disfrute. Hay guías de cómo pasear, divertirse en la ciudad de México y en todo el país. En todo el país.